Más información www.mesmerism.com ¡Déjame! 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 Caretos ¡Déjame! ¡Déjame! ¿La ordenרה, bro alto! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Te cortas! ¡El paseo que hicimos con la escuela de teatro! Éramos como 60 La mayoría eran minas pero solo tú y yo no sabíamos nadar Las minas nos salvaron Yo quedé traumado con ese accidente Todavía no me puedo acercar a una piscina Que sí, fue bien traumatizante la cosa, de verdad Te cacho super bien ¿Eh? ¿Y? ¿Qué estoy haciendo aquí en París? ¿Tienes vacaciones? Me encantaría, pero estoy trabajando. Ah, ¿una gira de teatro o algo así? No. ¿No? Para las tablas. Ah. Bueno, no todo el mundo ha leído tan bien como a ti. Te sigo por Facebook, Sirenita Vásquez. ¿En qué estáis trabajando entonces? Estoy en el cine. Estoy trabajando en la productora del Pablo Larraín. ¿Pablo Larraín? Es un tipo sencillo, buena onda, súper simpático. Le gusta la honestidad, las relaciones humanas. ¿Pero Larraín no está en Cali? Sí, po. Yo estoy aquí en París buscando locaciones porque estamos trabajando en un proyecto sobre Che Guevara. Che Guevara. Sí, Che Guevara. Le voy a decir que te encontré, weón. Oh, Pablo Larraín, no puede ser. Oye, Lolo. ¿Pero no estaba ahí en Hong Kong? ¿Yo en Hong Kong? Sí, po. En tu muro de Facebook dice que estás ahora en Hong Kong. ¿En serio? No puede ser, weón. Pero si Curuzagua se murió hace rato, weón. No, es su sobrino, es otro Curuzagua. Pero si pusiste la foto ayer. No me digáis. Que es puro bluff. Todo lo que has publicado, weón. ¿Ustedes creen que el agua es fácil aquí, weón? La mía es dura. Yo sufro. Lo siento, weón. Pero voy a tener que hablar con Pablo y decirle que no podemos contar contigo. No, weón, no. ¿Te imagináis que sabe la verdad? Arriesgo mi pega, weón. Y pensar que dejé de hacer teatro porque me di cuenta que nunca iba a tener el éxito que tú tuviste, weón. Chao, weón. La verdad es que no te lo haces. No te lo haces. Castián. Estoy cansado de vivir en la mentira. Y menos mal que esté aquí para ayudarme a cambiar de rumbo. Nos vamos a sacar una selfie. lo voy a poner en mi Facebook y le voy a decir la verdad a todo el mundo. Y va a ser el comienzo de una nueva vida. Perrito. Chavo, hagámonos la selfie. Pero pongámonos por aquí con el paisaje detrás. Para que nadie crea que es mentira y que no estamos para nada en París. ¿Ya? Ya, dale. Un poquito más acá, por aquí. Yo hago la foto. Ya yo la saco. No, déjame hacerla a mí, güey. No, pero si está abriendo aquí la aplicación, mira, se va a abrir. Está casi listo. No, mira, la estoy sacando aquí. Déjame hacerla a mí, hombre. Así ninguna duda que vais a tener una nueva vida. ¿Ya? Lolito Vásquez. Una nueva vida. Una nueva vida. Pongámonos un poquito más atrás. Tenemos París, Lolito Vásquez, con recorta. Listo. Uno. Uno. Dos. Tres. Sonríe, güeyón. Un por una nueva vida. Uno. Dos. Tres. Ayúdame. Dos. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Total, Total, Total Humiliation Total, 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 Total Total, Me convoque au tribunal Wesh, Wesh Il manque de respect, Il me manque de respect Il se manque de respect Indécence Pour 10 litres d'essence Total, Assortie son art fatal Wesh 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 ¿Aló? ¿Aló? ¿Lolo? Hola, soy Cecilia Chazabalarreta, asistente Pablo Larraín. Qué sorpresa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, te estoy llamando de la parte de Pablo, porque le interesa para un rol. Perfecto, aquí estoy, disponible, cuando quieras. Super, mira, tú hablas francés, ¿no? Porque es importante para el personaje. Sí, bien sûr, yo hablo francés, puedo jugar en francés para el cine, obviamente. Lo que pasa es que no hablo francés, pero te creo, sí. Mira, ¿tú estarás disponible pasado mañana? Pasado mañana, sí, estoy libre, estoy disponible. Super, mira, lo que voy a hacer es que te voy a mandar el texto para que lo aprendas de memoria, y también la dirección para pasar el casting, ¿ok? Muchas gracias. Ya, super Lolo, te pasaste. Ya, que estés bien, ¿eh? Chao. Chao, chao, gracias. Chao, 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 chao. ¿Viste que sois maricón, weón? Bien maricón, weón. ¿Te doy la pega de tu vida y así como me pagáis? No te pongáis envidioso. Si todavía no tengo el papel, tengo que pasar el casting todavía, weón. Está bien un poco gordito para el personaje. Gordo, estáis loco. ¿Tú sabías, weón, que la pantalla te pone 3 kilos de más? ¡Gracias! Con ellos fui a la escuela, ellos confían más en nosotros, en el ejército. Que en todas las ideas que usted les quiera inculcar. ¡Gracias! 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 a los campesinos. Con ellos fui a la escuela. Ellos confían más en nosotros, el ejército, que en todas las ideas que usted les quiera inculcar. Ellos no son conscientes de lo que sucede en Sudamérica. Ustedes les han negado la educación a punta de represión y censura. ¿Usted vio a los campesinos que trataron con tanto cariño a mis hombres y que a usted lo ignoraron? ¿Le parece a usted que ellos sean oprimidos? Usted es alguien muy particular, coronel. Sus hombres lo estiman. He hablado con... Espera, espera, espera. Aló, Cecilia, ¿qué tal? Hola, Lolo, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Aquí estoy repasando texto. He harto texto, pero estoy perfecto. Estoy súper bien para el casting. ¿Pablo va a estar aquí? Pucha, Lolo, de eso quería hablarte. ¿Le pasó algo a Pablo? No, no, Pablo está bien. No es nada de eso. Lo que pasa es que se nos cayó la autoproducción francesa. Y Pablo decidió tomar una oferta con una coproducción en Berlín. ¿Tolo? Sí, 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 estoy aquí, estoy aquí. Bueno, sí, tuvimos que cambiar tu personaje y vamos a necesitar un actor que sepa hablar alemán. Tú sabes hablar alemán, ¿no? No, no. No, no hablo alemán. Pucha, sorry, sorry, de verdad, Lolo, de nada, de tener que haberte hecho aprender tanto texto de un día para otro, pero... Bueno, mira, Pablo decidió cambiar el rodaje a Berlín. Son cosas que pasan, ¿no? Sí. Oye, Lolo, ¿sabés qué? Que te voy a tener que colgar. Espero verte pronto y sí, pues, bueno, ojalá. Ojalá. Un abrazo, chao. Oye, Lolo. Lolo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el casting? ¡Lolo! San Françoise. C'est le nom de ma maman Les banderoles se déroulent Cortége de manifestan Sainfearn Okay master ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.